Quiero sumarlo a Enrico Tassarolo, es comerciante, es gerente de una cadena importante de gastronomía, para que escuchen un poco su historia y para saber cómo está el distribuido, porque sé que tiene locales en diferentes partes del país, para saber cómo le afecta toda esta crisis y esta pandemia. Enrico, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Nico, ante todo, bueno, saludos, muchísimas gracias a todos por invitarnos en este momento a hablar de este tema que sumamente nos aqueja a todos, ¿viste? Muy complicado. Así que, bueno, saludo a la mesa y te saludo a vos, Nico. Un placer, un placer enorme. Gracias, gracias también por atendernos. La idea es ir hablando también en primera persona con todos los comerciantes para tener un poco de idea y noción de cómo la están sufriendo. Sé que tenés una cadena, sé que sos gerente de una cadena muy importante en el país, que tiene locales en diferentes partes. En cada provincia hay una realidad diferente. ¿Qué es lo que te pasa hoy a vos? Contame el ejemplo de algún local. No sé, ¿con cuánto arrancás mes a mes de pérdida? ¿Y cómo estás cubriendo los gastos o hasta cuándo podés cubrir los gastos? Mirá, en primera vez, si les cuento a todos, nosotros tenemos una cadena Johnny Bigut, Peñón del Águila, tenemos varios locales. Somos un grupo gastronómico empresario, EFES, que nos dedicamos obviamente a operar locales. Esos locales tenemos en Rosario, en Santa Fe y en Buenos Aires. De distintas franquicias, como estaba contando recién. La realidad es bastante distinta de lo que pasó, por ejemplo, ahora en Rosario, que se liberó a un 50% la actividad, digamos, normal. Entonces, eso ayuda sin lugar a duda un montón. Lo que pasa es que en el AMBA, en Buenos Aires, está extremadamente complejo y ahora como se viene estirando. ¿Cómo arrancás, no sé, un local de acá en Buenos Aires, Enrico? ¿Cómo arrancás? Digo, en el mes, te viene una factura de luz, de gas. Digo, ¿con cuánto negativo arrancás? Ilustrame un poco la situación con el alquiler. No sé si son dueños de los locales. Contame un poco así de llano, como amigo, contámelo. Un ejemplo claro. Nico, uno de los locales, cerrado todo el mes sin delivery, sin nada, vino 175 mil pesos de luz. Ahí está. Bueno, ahí está. ¿Arrancás con 175 mil? Pero pará, ¿con el local apagado y cerrado? Con eso te digo todo. Cerrado. Ni siquiera estaba abierto en delivery. Ese local que te estoy hablando. O sea, para que nos demos una idea. O sea, después vos tenés, quiero que la gente, la audiencia entienda, que el tema del delivery, ahora te contesto lo de la cantidad de empleados, pero lo del delivery, quiero que la gente comprenda, se factura con toda la suerte en los locales como los Yoni, que locales que no están preparados, no fueron creados para delivery en sí, tienen un gasto que no les puedo explicar. Y hoy en día, conlleva con suerte un 3, un 5% en el mejor de los casos. Nada, nada. O sea, para vos es nada. Para vos es nada en la facturación para sostener eso. Es nada, pero llevando telo a números, es pérdida. Claro. Porque tenés que pagar más a empleados y la rueda del trabajo. Por ejemplo, el tema del pago de ABL, que recién ayer lo quitaron. ¿No fue una tomada de pelo? ¿No lo tomaste como una tomada de pelo? Lo que pasa, lo que pasa sí que en este momento ya es todo muy difícil. Entonces el ABL no te cambia nada. Claro. Ya estás entregado. Esa es la realidad. Lo hablo, digamos, como me dijo Nico, che, contanos como amigo. Pero por supuesto. El problema acá principal, yo coincido con Cintia, es que no hay un plan. Ah, no hay un plan para vos, pero ¿qué pasa con esos 175 mil pesos que te vienen? Digo, ¿decidís pagarlos? ¿Decidís decir, bueno, cuando se pueda pagar, se pagará? ¿Y en qué postura están ustedes? No hay más plata. No hay más plata, no lo estás pagando. Es lo que decía Santiago recién. No tiene más nafta. Ahora, te digo algo, pará. En 15 días, o en un par de días, el 17 de julio se levantará esta cuarentena o no sé qué va a pasar. No sé si va a ser una apertura total o va a seguir endurecido. Digo, ¿crees que la cosa va a modificar la realidad? Si la gente está apretada en el bolsillo, si la gente quizá restringe también la salida cómoda, la salida del espectáculo. Yo no creo que después del 17 las autoridades competentes tomen la decisión de abrir, lamentablemente. No creo, porque como viene a mano, siempre nos estiraron 15 días más, 15 días más y estamos entrando en el peor momento. Sí, no creo que sea dentro de 15 días, pero si nos guiamos lo que pasó en Europa, en España, Italia, cuando se abrió la gente, los restaurantes y los bares explotaron. Por lo menos las primeras semanas, pues, todo se vuelve a la normalidad. Hay que llegar hasta ahí. Hay que llegar hasta ahí. El ejemplo de Rosario, se abrió y con extremo cuidado, se abrió y con extremo cuidado la gente salió. O sea, le tengo fe que va a volver a salir la gente. Enrico, te hago una pregunta. Se demuestró en Rosario, los locales, por suerte, se están llenando al 50%. Me llamó la atención esto que te preguntaba, Nico, de, bueno, ¿cuál es tu reacción cuando te llega una cuenta, cuando llega la luz? Digo, emocionalmente, ¿qué te pasa con eso? ¿Te es fácil tomar la decisión de decir, bueno, no pago, lo dejo, no hay plata? Digo, ¿cómo manejas eso? O simplemente te aparece la, digamos, la supervivencia de decir, bueno, necesito la plata para llevar la comida a mi casa en lugar de pagar este alquiler. Me encanta la pregunta, está buenísima. Y lo que nos pasa es lo siguiente. La principal preocupación, creo que hoy de todos los empresarios, son los chicos, son los trabajadores. Claro. Porque ahí está lo más difícil. Porque cuando arranquemos de nuevo, no vamos a poder arrancar al mismo ritmo. Entonces, y en este momento no paran de cerrar locales. Entonces, cada local que cierra, con los chicos en la calle, ¿cuándo van a volver a conseguir trabajo? Porque son chicos que vienen acá, quieren estudiar, quieren... Enrico, por eso yo te preguntaba, ¿cuántos empleados tenías y qué solución, o sea, si le pagabas el sueldo, si no, qué arreglaste con ellos? Sí, mirá, nosotros tenemos aproximadamente 500. Hoy en día, la verdad que el Estado nos está ayudando con el tema del ATP, y eso es importantísimo que continúe. Pero después, cuando arranquemos, lo que no se habla acá es qué va a pasar el día después del COVID. A ver, ahí lo vamos a analizar, Enrique, eso. Por eso todos los gastronómicos estamos pidiendo que saquen una ley de emergencia gastronómica. Vamos a analizar ese detalle. Déjame consultarlo a Santi, también a Martín, que es infectólogo, para ir imponiendo entre las preguntas. Tengo un móvil en vivo también que ilustra todo lo que estás contando vos. Santi, ¿qué pasa con el comportamiento? Porque vos decís, che, los empresarios están dejando de pagar esos impuestos, o no los pueden pagar directamente. ¿Y cómo responde el Estado o el Gobierno o los servicios a los cuales vos debés cumplir por obligación si no te lo cortan? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se encontraste? Ahí tomaron una disposición que para las pequeñas y medianas empresas no se les van a cortar los servicios por más que no paguen. Esto fue una disposición que tomó el Gobierno hoy. Pero en algún momento va a haber que pagarlos. No, no, eso seguro. Y hay que ver cuánto tiempo nos dan para pagar. O sea, hay que ver cuánto tiempo les dan. Porque si te dan dos meses, en dos meses no te recuperás. No es que ahí está la cuestión. Porque vos decís, yo sé que hubo beneficios para las pymes, también de prorrogar, no sé, pago de IVA, todas esas situaciones. Pero vos decís, llega un momento que el mes te encuentra con una facturación y te dicen a vos, bueno, a partir de hoy tenés que pagar. Perdón, ¿y esos servicios que se pagan más adelante y los impuestos tienen interés o no? Se ve al colmo. No, exactamente no. Y ahora vamos a ir a una moratoria bastante importante que se va a anunciar la semana que viene, para poder ingresar en planes de pago. Lo que deberían hacer es pedidos de gracia, que no se pague nada, y después pagar sin interés. Eso todavía no está. Eso todavía no está. Déjame sumarlo a Martín, también, digo, en la charla, que es lo que te hacía mención. Martín, si me escuchás bien, avísame, obviamente, si no reitero la pregunta, no hay problema. Nadie los preparó a ustedes para tomar tamaña decisión y recomendación. Porque lo de ustedes es una recomendación. Después la decisión es política, ¿no? Digo, nadie los preparó, aunque saben la gravedad y la velocidad de contagio que tiene este maldito virus. Entonces, yo escucho a los chicos que están hablando, a Santiago, y entiendo la verdad que la situación es muy grave, sobre todo para los trabajadores, los asalariados, la gente que si no cobra no come. Eso me parece que es lo más preocupante. Pero también, yo no es que no quiero entender eso porque lo entiendo, porque me pasa a mí, porque me pasa a la gente que conozco. Pero entiendan ustedes que cada contagio se puede potenciar un montón, y esto significa vida sumada. Y esto es real también. No digo que sea lo único importante, pero sí es muy importante. Entonces, me parece que cuando dicen, bueno, no nos dicen hasta cuándo, no nos dicen hasta cuándo, no nos dicen una cosa y no nos lo cambian. Bueno, es así porque esto es un día a día, se está viendo el comportamiento de todo esto. Pero es muy difícil. Voy a aprovechar para despedirlo a Santi Bulat, que sé que se tiene que ir, que siempre tiene la amabilidad también de atendernos. Abrazo, amigo, gracias por tu explicación. Te seguimos molestando luego, porque vas a tener que hablarnos seguido. Gracias, Santi, un abrazo enorme. Y Martín, gracias a vos también por siempre ser tan de conexiones que a veces nos impiden escuchar muy bien, pero gracias a que estás a full, ocupadísimo. Ustedes son prioridad, obviamente, con el sistema de salud. Te agradezco muchísimo por tu testimonio. Siempre. Gracias. Me quedo con Enrico, te quedás un ratito con nosotros, Enrico. Me gustaría seguir charlando con vos y seguir mostrando también en el móvil lo que pasa, porque es tu situación y es la preocupación. Vos hoy, Enrico, sos la voz de un montón de empresarios que obviamente necesitan ser escuchados, que necesitan tener voz y también tener un impacto, porque acá hay algo que hay que empezar a elaborar. Es un sistema de protocolos, es un plan a largo plazo, es una estructura seguramente de créditos, de préstamos para reactivar la industria. Yo quería saber, en principio, Enrico, vos hablabas recién de que estaban exigiendo también que aparezca una especie de ley para la gastronomía. ¿En qué consiste? Y por el otro lado, si tenés resto para articular en tus negocios, por ejemplo, no sé, las divisiones de acrílico, si lo estás pensando, si no lo ves necesario y simplemente tenés la expectativa de que pase la pandemia para que no sea necesario eso. Bueno, en primera instancia, chicos, yo les quiero agradecer a todos ustedes, porque así como están diciendo que yo soy la voz de ustedes, son el medio para que nosotros podamos salir y comentar esto que es sumamente grave. Entonces, muchísimas gracias a todos por demostrar la preocupación de esto. Sí, efectivamente, nosotros estamos reclamando una ley de emergencia gastronómica hotelera urgente, que son los rubros más golpeados, llámese turismo también, y seguramente habrán otros, pero en lo que nos aqueja a nosotros es este, que sin duda es de los más golpeados, al igual que el entretenimiento, José María, o sea, ustedes lo saben perfecto, llámese teatro. Lo que se pide ahí son excepciones impositivas, es un ATP progresivo, es decir, que no se corte, porque por ahí está el gran miedo de que los locales que empiezan a abrir, como por ejemplo en Rosario, en Salta, donde fuera, que ya empiezan a facturar un 50%, exacto, te quitan el ATP y de nuevo nos volvemos, o sea, a retroceder 20 pasos, porque es muy difícil, el gran problema que decimos hace un ratito se decía... O sea, vos no querés tener una condena a la quiebra, este es el tema, vos querés laburar, vos querés dar trabajo, eso es lo que hay que entender, vos querés que tu empleado vaya, esté feliz, cobre el sueldo a término, porque cuando se empieza a romper esa escala de pago, de cobro, se rompe la cadena, todo es un desastre, porque este razonan que cierra, deje de apagar a la verdulería, a su proveedor, y todo, todos empiezan a impactar, la cadena es así. Hagamos una cosa, vamos a ir al móvil que está Juli, Juli, te voy a pedir por favor, que caminemos con vos, caminemos la calle, caminemos la calle para ver cuántos locales de los que ves están cerrados, algunos le han puesto candado, otros dicen se vende, se alquila, digo, esta es la voz y la imagen de los comerciantes, algunos que pueden ver, otros que no. A ver, dale, dale, dale. Mirá, esta es la imagen de la cuarentena, siete candados, ¿por qué? Para que no le roben y está cerrado, es una casa que vende jeans, que vende ropa masculina, y la factura ahí, de Aiza, que no la habíamos citado, ni siquiera la vino a buscar, la vas a ver. Si ayer alguien vino, si alguien no vino, esta es la postal perfecta de una cuarentena y de un comerciante que no puede trabajar. Pero te digo, mirá, acá al lado, Nico, veo un kiosco abierto, muy organizado, muy prolijo todo, de lo que costó encontrar un comercio abierto, no te das una idea, acá en Villa Ballester, permiso, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos llevando la cuarentena? Veo que no hay nadie por acá, ¿cómo vienen las ventas? ¿Cómo estás con el negocio? Con el negocio, bien, por suerte. Ah, bueno. Por suerte puedo trabajar. Claro. ¿Qué sentís que sos una de las pocas privilegiadas que puede tener acá la persiana levantada, cuando hay tantos colegas, tantos comerciantes, que no pueden trabajar? Pena, me da mucha pena por mis amigos, porque son amigos los de enfrente, que no pueden abrir. ¿Estás de acuerdo con la fase 1? ¿Pensás que por ahí es demasiado rígida, un poco dura? No, no, me parece que lo hicieron todo mal, teníamos que haber empezado más para atrás, cerramos... Bueno, ya por ahí estarías abierta, digamos, tenías el comercio normalmente funcionando, con gente que entra, que sale. Sí. ¿Te afecta mucho también el tema del transporte? Porque digo, hay una parada de colectivo acá enfrente, hay otra acá en la esquina, por ahí hay gente que viene a comprar, unos puchos, una gaseosa, unos caramelos. Los colectivos vienen vacíos, los colectivos no... sube la gente, tiene miedo de viajar en colectivo. Mi hija trabaja conmigo y viene caminando. Juli, quería preguntarle... No vive acá a la vuelta. Quería preguntarle si me escuchás. Yo vivo a las tres cuadras y puedo venir caminando, pero bueno. Sí, sí, Josema. Del 1 al 100% de cómo funcionaba su local, del 1 al 100% de cuánto funcionaba su local en la actualidad, a pesar de tener la ventana levantada del local, ¿a cuánto le está funcionando y qué tipo de público va? ¿Cuánto tenés, digo, del 1 al 100% cuánto tenés? ¿Un 5%? ¿Un 10%? Hasta ayer no me podía quejar, hoy me quiero matar. Claro, claro. Claro, es que ayer había mucha gente. Te quedaste al 17 así y no sabemos si después se va a renovar. Hasta ayer, buenísimo. Hoy me quiero matar. Juli, mirá, esto es un poco la... Mirá, caminamos un poco la vereda que le quiero mostrar a Enrico. ¿Por qué esto también te debe pasar a vos, no? En algún momento te planteaste por qué yo cerrado, por qué otro abierto. Viste que también pisa esto, ¿no? ¿Quién es esencial y quién no? Claro. ¿Por qué este local puede abrir y por qué este no? ¿Por qué este puede estar laburando y por qué este no? Totalmente. ¿No? ¿Te pasa esa situación? Sí, sí, sí. Es un planteo normal que nos pasa, pero bueno. Es verdad, hay que ponerse en el zapato hoy del presidente y de las autoridades porque es muy difícil. Estamos hablando de vidas, ¿no? O sea, eso es verdad. No podemos ser hipócritas y no pensar en eso, está claro. Ahora, como decía antes Cintia y ustedes también en la mesa, puede cambiar esto con un plan económico. Igual yo te digo algo, Enrico. Vamos a cerrar, bueno, vamos a... Sí, yo te planteo algo porque coincido mucho con tu visión. Bueno, respeto mucho la decisión y la cuarentena. Coincido con la cuarentena, coincido con esta extensión de la cuarentena y endurecerla. Pero espero, y me encantaría escuchar una voz, que es lo que esperé y lo vengo diciendo del discurso del presidente. Me hubiese encantado escuchar también una fase económica, o sea, que diga, estamos trabajando en esto. Me encantaría que haya un anuncio próximamente que hable del tema de impuestos en la Argentina. Que hable de algo que nos viene castigando y retrocediendo. Vos escuchás al presidente de Uruguay, no por decir Uruguay hoy, es un país que es muy cercano a nosotros. Y que él tiene un mensaje de decir, yo no quiero poner la soga al cuello, al motor productivo del país. Entonces, ahí es donde hay que empezar a apalancar a estos empresarios como ustedes, que tienen cadena, que dan laburo. A las pymes. A todos aquellos que hoy, cerrando la persiana, cortan un montón de oportunidades. Pero, Nicio, se tiene que hacer con las camas. A ver, si prepararon y cerraron al principio, utilizaron el tiempo de la cuarentena, la primer fase, la usaron para preparar las camas y la salud. ¿Por qué hasta ahora, con 104 días, no usaron para preparar un sistema económico, un plan? No hay. Sabés que ayer veía en un diario muy importante de acá de la Argentina una foto que decía, viste los carteles que vemos en la calle, y decía, quedate en casa, y atrás había una familia de homeless tirados en el piso, de indigentes. Y me re-shoqueó, ¿no? ¿Cómo vamos? No sé si caminó eso, pero bueno, la pobreza está creciendo, las empresas se están cerrando. Te digo algo, lo dijo Santiago recién, no seamos necios, desde abril del 2018 venimos en una recesión profunda en la Argentina, el comercio está parado, la pobreza no es de hoy, la pobreza se ilumina mucho más con esta pandemia, porque hay que empezar a existir y necesitas un gobierno y un Estado mucho más presente que antes. Pero también nos tenemos que plantear muchas cosas acá, todos como ciudadanos. Si vos pagás un impuesto, ¿para qué lo pagás? Nico, ¿me dejás decir algo? Sí, sí, claro, Enrico, dale, va con José, dale. Dale, Enrico, dale, adelante vos. Miren, es fundamental saber que este año para los comerciantes fue un año perdido. Claro. Y encima, esto es lo que quiero que entiendan que es importantísimo, el año que viene, el que tuvo la valentía de poder quedar abierto y salir a pelearla, es un año para recuperar lo perdido en todo caso. Entonces son dos años, son dos años. Mirá lo que es esa imagen, a mí se me pone la piel de gallina, chicos, nunca he visto en mi vida, creo que es la peor crisis económica que está viviendo la Argentina en este momento, donde también yo me imagino a un presidente diciendo, ¿sabes la gana del presidente de que le vaya bien, de seguir otro gobierno más, de que sea un presidente exitoso, ojalá le vaya perfecto a él y a todos sus funcionarios? Pero yo pienso en este, en esta persona, que es la que abre todos los días, que se va a laburar, que se levanta a las seis de la mañana, que se toma cinco bondis, al empleado que va a abrir la zapatería. ¿Sabés qué pienso? Lo angustiante que es, hermano, no tener un colchón, un respaldo, un ahorro, y tener que hacer cualquier cosa hasta terminar rompiendo la cuarentena con tal de darle comer a tus hijos. Es angustiante. Los chicos en Ecuador, una situación tremenda de un hombre que no le pudo dar de comer a su familia, entró en una depresión tan grande, que terminó matando a su familia y después se mató él. O sea, llega al extremo, no quiero decir que va a pasar esto, pero estoy poniendo en tela, en la mesa, una realidad que es cruda, que pasó en otro país y que la panza también mata. No está diciendo cualquier cosa. Hay mucha gente deprimida, Cinti, hay mucha gente, hay muchos suicidios. Está pasando otra cosa que, bueno, obviamente no vamos a comparar con las muertes de COVID, pero sucede. No, bueno, me quedé pensando en lo que dijo la que osquera, ¿no? Conchido totalmente. Todos sabemos que para la parte médica estuvo buenísima las decisiones que se tomaron porque se evitaron muchas muertes. Pero me parece que para la parte económica y para la parte comercial de la Argentina hubo algo ahí no tan bien pensado. Sobre todo porque este es el momento en donde hay que restringir y cerrar y quizás en marzo había muchos negocios que deberían haber quedado abiertos trabajando con la gente en sus casas. Ahora te digo algo y esto no sé si coincidís o no, Enrique. Enrico, que vos manejás mucha gente, muchos locales, la tensión, el estrés, cómo llegás a fin de mes, cómo pagás este impuesto, cómo seguís invirtiendo y creyendo en un país que a veces de verdad te tira salvavidas de plomo, ¿viste? Porque hay que ser empresario acá en la Argentina, ¿eh? Hay que ser. Hay que ser, pero no hay que solamente ser. Y digo, hay que estar ahí en la diaria. Una cosa importante, mirá. Yo conozco infinidad y hablo hasta por mi viejo, lo que le ha pasado en algún momento en su vida cuando tuvo muchas empresas, cómo a veces los gobiernos terminan definiendo el destino de familias. Tengo, ¿qué familia argentina no ha sido afectada por el famoso rodrigazo? Tenemos un camino de inflación, de hiperinflación, de un 50% de inflación, de un 50% de pobres, de casi un 30% de locales cerrados. Son cifras que impactan. Y esos números tienen que humanizarse. No son solo números, son vidas, son familias, son destinos. ¿Cómo laburás también esta incertidumbre con la expectativa siendo empresario? Donde vos jugás todo el tiempo, esto de invierto acá, cierro acá, abro franquicia, del ego. Mirá, lo que tiene el argentino es que, vos recién lo decías, también lo vio tu papá, es decir, desde que somos chiquitos vamos naciendo con todas estas incertidumbres económicas que nos vienen pasando. Sistemáticamente fueron pasando desde que yo tengo uso de razón. Pero el que lo hace es porque ama lo que hace. Y el que se mantiene encuentra de alguna manera fuerza donde no la tiene y sigue luchando. A mí no me sale otra cosa que seguir apostando. Lamentablemente. Yo cierro esto y mañana me pongo un poetito de pancho y salgo de nuevo a pelearla. No me sale otra cosa. Lo único que le pido al Barba es salud. Enrico, yo te quiero agradecer por tu testimonio. Mandar un abrazo al querido Pato Jiménez. Pensé que tenemos un amigo en común que está rompiéndola con las clases de música, también rompándose la vida full. Así que te agradezco mucho por haber estado acá. Espero que te pueda servir y espero pronto, bueno, poder estar comiendo ahí en tu restaurante y que de verdad que les vaya bien y que no dejen a nadie afuera del sistema, sino que puedan seguir laburando donde sea. Un abrazo y gracias, eh. Che, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Lo último, si me dejan una cosita más, la última. Llegó. Dale, dale. Rápido, mirá, lo que hay que hacer acá es el momento ahora para hacer cambios de leyes impositivas, como decías vos, laborales, como decías, y apoyo a los empresarios. Es la única manera. Si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer más. Coincido, coincido. Te mando un abrazo inmenso y un placer conocerte, por lo menos de manera virtual. Enrico, un gustazo enorme, eh. Que andes muy bien. Por favor, cuando quieran. Dale, gracias. Saludos a toda la mesa. Estas voces, no se la van a hacer.